Ya no me duele, ya no me hiere, pensaré en lo que fui No lo he borrado, no lo he olvidado, pero ya no está aquí Ya no me muerden, no me convierten, ya no me despiertan, no me persiguen Los días en los que el reflejo del espejo me dolía En los que contigo como arma me protegía En los que creía que el amor me salvaría Como ves no siempre he sido mía Vuelvo a pasar, fuego a apagar, ven y hazme pedir Vino al futuro, ya no está oscuro, pero yo sé que en mí Hay algo que vuelve y que a veces muerde Pero voy a pararme, aprenderé a perdonarme En los días en los que el reflejo del espejo me dolía En los que contigo como arma me protegía En los que creía que el amor me salvaría Como ves Hay días en los que las cosas no salen como querías Y me llueven recuerdos de cuando te despedías Y siguiendo oliendo las balas recibidas Y hasta en esos momentos soy tan mía Hay días Y más que hay que aprender a perdonar Ser recaídas Y abrazarme muy fuerte y recordar Que soy mi amiga Y que si no fuera por mí ¿Por quién sería? Es una suerte Poder sentirte mía